Buenas tardes, amigos. Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Besito. ¿Cómo estás? Pues aquí ya estamos. Bueno, ahora sí lo dije bien. Buenas tardes. Ahora sí ya te aplicaste. Sí, no, es que sí. Bueno, estoy despierto desde las cinco de la mañana. Eso es bueno. No sé por qué estamos despiertos. Pues bienvenidos a este su programa hoy. Hoy en la seguridad. La seguridad, a través de TV Seguridad. TV Seguridad, así es. No se olviden. Lo que estamos el día de hoy a cinco de junio ya. Cinco ya. Dos mil diecinueve. Media, a la mitad del medio año. Estamos, perdón, a medio año. A medio año. No, pues ya se fue rapidísimo. Cuando iniciamos esto, ¿qué fue en finales de noviembre? Sí. Que nos invitaron a un programa y mira. ¿Quién iba a pensar? Sí, pusimos ya, ya tenemos en lo que viene siendo nuestra página de YouTube, lo que viene siendo todo el historial de los programas, inclusive donde estamos ahí en las primeras entrevistas y ya viene todo en un orden cronológico. Entonces van a poder ver, visitarnos y estar viendo ahí todos los programas que hemos hecho de diferentes temas hasta lo más reciente, ¿no? Que es lo que acabamos de pasar con la Expo Seguridad, con los diferentes fabricantes que entrevistamos. Y nuestros colaboradores también. Nos pueden ustedes entonces ahí estar visitando para estar viendo y darnos sus comentarios. Acuérdense que los programas los hacemos 100% en vivo. Exactamente. Hoy, ahorita lo que es 5 de junio, las 12.03 de la tarde, estamos 100% en vivo. Sí, porque como dicen, no se deje engañar por ahí. Sí, sí, sí. Sí, no, pues ya se va rápido. Y pues bueno, el primer programa lo hicimos con Mícer. Sí. ¿Te acuerdas? Con este Arturo. Arturo López Linares, un saludo, Arturín. Nuestro padrino. Sí, y ha sido colaborador y ha sido seguidor de nuestro programa. Pues bueno, el día de hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar hoy de lo que es la historia del circuito cerrado. Vamos a estar en la primera parte, porque si nos va a llevar, nos va a llevar un buen rato hablar de todo esto. Porque vamos a hablar desde los primeros equipos. Desde el inicio. Desde el origen. Desde el origen, como los Avengers, desde el origen. No, esperemos no llegar a Thanos, que se va a acabar con todo esto. Pero sí, vamos a hablar desde cómo se inventó, quién lo inventó y cada uno de los procesos que ha sufrido o la evolución que ha tenido esta tecnología hasta el día de hoy. Pero sí nos va a llevar, yo creo que unos tres programas, porque es bastante vasto, porque no nada más es la cámara como la conocemos hoy. Así es. Porque hay que desmenuzarla para saber qué es lo que estamos instalando. Creo que esto inclusive va a servir un poquito más. Entonces, a nivel, si tú estudiaras un curso de CCTV, no te lo van a dar tan a profundo como lo pensamos dar. Exactamente. Porque sí vienen muchas cosas muy interesantes y eso realmente vamos a tratar de aportar. De igual manera, si ustedes ven que nos falta algún tema, omitimos o necesitamos ser corrigidos, con todo gusto. Adelante. Adelante, estamos aquí. Entonces, por favor, denos a través de las redes sociales la información y la estamos teniendo para presentarte. Perfecto. Pues entonces, vamos a recordarles nuestro número telefónico. ¿Tú traes lentes? Yo no traigo lentes. Ah, no, sí los traigo. Los teléfonos aquí en cabina son 55-59-23-85-73. 73. 73. Ah, sí, sí. 73. Es que están sucios mis lentes. Uy, que la canción. Que casi no lo traía mis lentes, los traigo en la cabeza. Conmigo no, no se puede. Pues bueno. Mira, vamos a empezar con lo que son las noticias. Las noticias, empecemos. Tengo lo que viene siendo una noticia muy interesante. ¿Por qué? Porque han sido de los pilares de los fabricantes de circuito cerrado. ¿Y qué crees? A ver, dime. ¿Qué pasó con Pelco? Ah, ya lo vendieron. Pelco ya fue vendido. Ya fue vendido. Lo volvieron a comprar Pelco como tal. Ah, o sea. Ya es dueño nuevamente de su propia marca. Ya no trabaja a través de Schneider. Schneider. Ajá. Algunas gentes habían dicho, ¿sabes qué? Ahora esa fusión, esa absorción de Schneider hacia Pelco va a hacer crecer tremendamente con lo que es ese poderío de Schneider. No, resultó totalmente lo contrario. Pues lo compararon como comprar alguna otra fábrica, pero como no es del ramo de la electricidad, porque Schneider es básicamente equipos eléctricos. Correcto. Entonces, por esa situación, es la primera compañía que yo escucho que se vuelve a comprar a sí misma o obviamente retienen los fondos para mantener la marca como tal. Porque otras son de que las compren, las absorben y después las desechan, ¿no? Y ya se muere la marca. Sí, muchos les desaparecen. Entonces, esa es una de las grandes noticias que tiene Pelco. Entonces, tiene mucho por volver a resurgir. Yo creo que ese es un tema muy interesante porque como tal, digo, regresa a Clovis, a California. A California, sí. Entonces, ya regresa ahí. Digo, está ahí al frente, está ahorita Víctor Merino, muy director. Sí, para América Latina. Para América Latina. Saludos a Vic. Y este... Pelco tenía desde el inicio muchos productos que hicieron un parteaguas. Correcto. Enseguida vamos a ver en la historia. Porque ellos fueron un parteaguas del CCTV. Porque, vamos a decir, antes del multiplexor. Y después del multiplexor. Porque ellos hicieron... Digo, al igual que hay otras empresas como Robots, Sensormatic, que iniciaron con esos multiplexores. Pero el de época fue el de Pelco. El MX 4004, 4008 y 46. Eh, también me acuerdo. Sí, sí. De los modelos. Pero bueno, síguenos contando. Está dentro de las noticias también que se hace otra venta. Y la venta es también la de Panasonic. ¡Ándale! Panasonic también ya se vendió la marca. La división. La división. Bueno, la división para seguridad. Ajá. Y esta es adquirida por Polaris. Polaris. Polaris no se hace una marca muy reconocida. Entonces tendremos que ver qué es lo que se espera con estas nuevas adecuaciones. Panasonic obviamente ha ofrecido una tecnología muy buena. Siempre tuvo... Entre ellos, algo que los estuvo haciendo para mostrarse y distinguirse era lo que viene siendo la utilización de la SD card, que tuviera doble SD card. ¿Por qué no nada más una y por qué dos? Entonces eso hizo que en algunos proyectos muy interesantes se fueran por esta marca. Yo recuerdo que a principios Panasonic fue el que empezó a trabajar el voltaje y bueno, de alimentación para la cámara y el video. Como el coaxitrón que tuvo Pelco. No recuerdo en Panasonic cómo le llamaban a esa tecnología, pero era la transmisión de video y energía por el cable coaxial. Entonces nada más se mandaba todo en un solo cable. Sí, Panasonic y ahora lo que viene siendo iPro, todas esas situaciones, se viene un nuevo cambio. Pues va a ver. Y se presenten cosas interesantes porque obviamente tecnológicamente pues vamos creciendo, vamos aprendiendo nuevas cosas. Y vamos, eso es para aportar definitivamente cosas interesantes. Interesantes porque Sony dejó, no la tecnología de trabajar, pero se unió con Bosch. Ahorita lo que dices Panasonic ya es comprado por Polaris. Samsung fue adquirido por Hangua. Hangua, correcto. Y Pelco regresa a casa. Entonces estos movimientos del mercado creo que son bastante interesantes. Hay que irlos observando con cuidado. Porque creo que le van a dar un resurgimiento a marcas que estaban pues yo creo que muy adormecidas. Sí, 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 estaban muy tranquilas. Y pues obviamente eso les da la posibilidad de crecer. Vamos a poner el ejemplo también, ¿no? Axis con Canon. Canon, exactamente. Entonces Axis está trabajando siempre como tal, pero forma parte de Canon. Canon, entonces digo, son compras que han hecho estratégicamente. Porque digo, recuerdo que algunas veces, años anteriores compraban la marca Javelin. Fue comprada cuando lo compró el paquete de Honeywell con el grupo Ademco. Desapareció en Javelin, por decir. Compraron Ultrac. Compraron Ultrac. También la desaparecieron. Y Ultrac fue al principio de los noventas más o menos, ¿no? También. Bueno, tú tienes ahí muy buena historia ahí. El que nos va a contar en un momento. Pero tú tienes parte de, fuiste parte más bien de esa historia. De esa adopción cuando adquiere Honeywell a Ultrac. A Ultrac. Cuando queremos empezar a, uno a cubrir con los negociaciones que teníamos internacionales. Me acuerdo que teníamos negociaciones en México, en Colombia. Cosas que estaban, pero funcionando muy bien. Y de repente llega el gran corporativo, el gran papá, y dice, no, esto de aquí en adelante ya no se maneja así. Y pues obviamente muchas cosas que iban, pero perfecto, se cayeron, pero fuertísimo. Pues sí, marcas como Silent Witness, no sé si la recuerdas. Que tenían muy buenos productos Silent Witness y de repente cuando fue adquirida, también creo que por Honeywell, no me acuerdo quién compró Silent Witness. Entonces, desaparecieron toda esa línea que tenían de seguridad de esas cámaras, porque eran de muy alta especialización. Incluso tenían unas anti-bullet, que tú les podías disparar y no les pasaba nada a esas cámaras. Sí, sí, me acuerdo. Y también para, se podían sumergir en el agua. Realmente en ese entonces nada más era para salpicaduras, para cuestiones nada más ambientales de agua, pero no es así. Se podían sumergir en el número de metros. Sí, eran muy buenas cámaras. Pixel, que era una marca canadiense que fue adquirida por Sony. Pixim. Pixim. Sí, Pixel. No, Pixel es el... Pixim, ajá. Pixim, que fue adquirida por Sony y los desaparecieron. Entonces, digo, se han dado muchos cambios y creo que eso nuevamente va para mejorar. Esperemos que sea para mejorar. A mí me dio mucho gusto que, en este caso, Pelco vuelva a retomar su carril, que ya sea totalmente autónomo y que, sobre lo que ya tiene, pues obviamente ya hayan aprendido las cosas malas que ya no se tienen que hacer y vuelvan a agarrar su punto de partida. Pues ahorita en la historia, pues vamos a platicar de Pelco, la alianza que tuvo con Sony. Algunos lo recordan, otros no. Hay unos para... Todo lo que vamos a contar para algunos puede ser... Resérvate tantito, terminamos de decir las noticias. No sé tú qué más tengas. Pues, este... Solamente está lo de la... Lo que estuve la semana antepasada en ciberseguridad. Entonces, hubo algunas empresas... Es una expo muy pequeñita como tal. Una expo pequeña. Cierto, estuviste por allá. A ver, cuéntanos cómo te fue. Pues, la verdad, estuvo bastante bien, aunque digo, la recorres en 15 minutos, vamos a decirlo así, si te pones a recorrerla, es corta. Pero lo que vi es la tendencia que se está teniendo por parte del mercado también de ofrecerte todos tus servicios, de proteger tu información. Hay empresas muy, muy especializadas. Hay unas que van empezando. Pero también lo que me llamó la atención es que está la universidad, la SAI, que estuvo ahí, digo, no por hacerle comercial, pero estaba ahí con un stand y dentro de sus carreras te están ofreciendo lo que es ya la maestría y la especialización en ciberseguridad como tal. Entonces, ya están a este... La carrera ya está como tal, para que tú ya salgas como ingeniero con tu especialidad en ciberseguridad. O sea, sales como ingeniero en electrónica. Sí. Tomas la especialidad en ciberseguridad y puedes tomar la maestría. Te acuerdas los planes que ellos tengan. Pero eso es por parte de ellos. Pero sí, ya está muy alta la tendencia a lo que es totalmente hacer la especialización. Otra de las cosas que me llamó la atención es que normalmente está la gente preocupada por recuperar la información de sus discos duros. Entonces, todos dicen, no, pues es que recupérame mi información. Digo, y hay muchas empresas que se dedican a eso. Pero hay otra ahora que se dedica a borrar bien toda esa información. Entonces, tú le dices, aquí está mi máquina y déjamelo, pero sí, totalmente que no haya registro de nada. Igual te lo hace para celulares, para laptops, para tablets, todo lo que son equipos de servidores. Eso es algo también importante que muchas veces nosotros no sabemos y pensamos que borramos nuestra cuenta del celular y borramos la memoria, pero está todo en una RAM prácticamente. Sí, 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 exactamente. Entonces, ahí la gente que sabe llega y te jala la información, ¿no? Exacto, la información. Sí, sí, sí. Porque yo he visto de repente que te pones, sin querer te pones en el celular y dices, ay, chido, según yo ya había borrado esta información y ahí está, y te pones a revisar. Y digo, si tienes luego el enlace ya al cloud, dices, ah, pues todo está allá arriba. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con eso, de cuidar nuestra información, porque si hay un robo de identidad tremendo, o sea, no tenemos a veces ni idea de cómo se están robando la información. No está por demás, amigos, de que ustedes estén checando, estén checando sus diferentes portales para el Seguro Social, para lo que es el SAT, todo eso, métanse para estar viendo si realmente su documentación está en regla, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos ni idea y ya están utilizando nuestro número de Seguro Social. Exactamente. Ya están utilizando tu cuenta, tu homo clave. Y obviamente, ¿qué es? Tú estás, supuestamente, ellos están facturando, pero lo están haciendo a tu nombre. A tu nombre, exactamente. Entonces, ellos te están mandando para que tú termines de pagar todos los impuestos que deberían de esta gente que lo está haciendo, se están colgando de tu nombre. Exactamente. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado en esos aspectos. Igualmente, hay una serie de correos que te están, que llegan, que del banco, X blanco, diciéndote que tienes bloqueada la cuenta, de FedEx, de las paqueterías, incluso de Google. Es el famoso phishing, ¿no? Sí, que te dice phishing, que te envían, o el SAT, o CFE, usted debe cinco mil pesos, ¿no? O cincuenta mil pesos de luz. Sí. Dele clic aquí porque, y ahí vas y le das clic. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con esos correos. Pues bueno, básicamente es lo que estuve ahí, este... Presenciando. Presenciando. Entonces, digo, no es que sea banco lo mismo, pero sí cada uno se especializa en diferentes nichos de mercado. Desde los enterprise hasta, digo, hasta un celular, ¿no? Que puedes tener bloqueado. Entonces, hay una amplia gama y está creciendo. Lo que vi es que sí están creciendo incluso, tanto que hay empresa, hay una empresa alemana que está aquí en México, que ya tiene diez años de aquí establecidos, establecidos, y han ido ahí, o sea, han sido constantes. Entonces, digo, el tema no es nuevo, pero cada vez ha sido más fuerte, por decir, los ciberataques. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Digo, ya platicamos de eso. Ah, la vez pasada. Así es. La ciberseguridad. Entonces, hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con los correos. Pues bueno, amigos. ¿Qué te parece si entramos en materia? Pues me parece perfecto. Y en este momento vamos a tratar lo que viene siendo la historia del CCTV. Primera parte. Primera parte, o vamos a llamarlo lo que es la era analógica. La era del hielo. Pero vamos a recordar unas cosas, amigos. Pongan mucha atención, porque vamos a empezar a obsequiar algunas cosas que nos han dado algunos de los fabricantes que estuvimos en la exposeguridad. Residio, nos dio ahí algunas cosas. Axis, los de South Guard. Risco. Risco. Ah, sí, tenemos ahí también. Va a haber de todo. Entonces, denos un mensaje a través de las mismas redes sociales. O igual, si quieren comunicarse aquí a la línea de teléfono, nos llaman, nos dejan su nombre. Y con eso ya van a tener la posibilidad de pasar a la oficina para que se les haga entrega de su regalo. De un obsequio por parte de nosotros. ¿Te parece? Entonces, ¿empezamos? Pues sí, empecemos. Bueno. Esto me gusta. Esto es mi mero mole. Sí, nada más de sí. Pues fíjate que está muy interesante investigando. La verdad es que no crean que el CCTV salió en Japón. No. No salió en Japón. Vamos a empezar. ¿Por qué CCTV? Ah, vamos a empezar. CCTV viene de las siglas Closet Circuit, Television, Circuito Cerrado de Televisión. Televisión, exactamente. ¿Y por qué Circuito Cerrado de Televisión? ¿Por qué se le llama? Porque es una serie de imágenes, una imagen o una serie de imágenes que no la compartes con mucha gente. O sea, que tú decidas a quién compartirla. Exactamente. Ajá. Entonces, yo, un equipo de Circuito Cerrado es, vamos a poner un ejemplo, lo que pasaba en Big Brother. Big Brother tenía sus cámaras, su sistema, pero nada más la podía ver cierta gente. La gente, la gente que pagaba una suscripción, tenía derecho a que le compartieran esas imágenes. Si tú querías verlo a través de la televisión normal, no podías, a menos de que obviamente estuviera ya patrocinada. Es lo mismo que pasa en la seguridad. Tú tienes tu seguridad, tus cámaras, y las puedes ver localmente o remotamente, pero bajo una medida de autoridad o una clave. Quiere decir que si yo quiero compartir esas cámaras con David Miranda, le voy a dar una cuenta y un usuario para que tú puedas entonces acceder y empezar a ver mis cámaras de mi Circuito Cerrado. Pero eso ya es actualmente. Actualmente. Pero desde un inicio, ok, entonces tú tenías esa posibilidad. Y esto, todo esto empezó en qué año, en qué país. En qué país, ahí viene lo interesante. Esto inició en 1942. Correcto. Y fueron los alemanes a través de Siemens, la compañía alemana. ¿Para qué? ¿Cuáles serán los fines? Pues lo que ellos le inventaron, el ingeniero alemán, ahorita se me fue el nombre, tú lo tienes. Sí, Walter Brunch. Walter Brunch. Yo me acordé de más de otra. Este, fue para monitorear los V2. Los lanzamientos. Los lanzamientos de los cohetes V2, para estarlos monitoreando. Pero nada más los podían monitorear, porque todavía no se grababan. No se grababan. Nada más empezaban a ver. A visualizar, entonces veía, ah, pues sí. El comportamiento de todo eso. Entonces, tenían varias cámaras de estas, entonces ya veían desde diferentes puntos de enfoque, de vista, ya lo estaban monitoreando varios, este, varias personas. Pero no, no se podía, este, grabar. Es una de las grandes, grandes diferencias. Después se pasa a, bueno, vamos a decir, los, los americanos, los estadounidenses, empiezan también con sus, sus cámaras, con sus visualizaciones, a través de una empresa que se llamaba Vericón. 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 Pero fue. En 1949. En el 49. Ajá. Y para esto, estas cámaras fueron creadas a través de tubos de rayos catódicos. Lo que era el Vidicom. Ajá. El famoso Vidicom. El famoso Vidicom. Entonces, eran unas cámaras del tamaño de, ¿qué te gusta? Metro 20. Sí, eran grandes. 60 centímetros. Muy grandes, muy robustas. Obviamente, pues, porque la tecnología en ese momento así lo demandaba. Sí, de hecho, en esos años, en 1950, por ahí, también aparece de escena una mujer, que muchos, muy pocos, más bien conocen, se llama Mary Brown, una afroamericana. Que vivía en el Bronx. Ajá. Entonces, ella estaba cansada de, pues, de la inseguridad, etcétera. Entonces, de ella surge la idea, aunque ella era enfermera, no tenía idea de tecnología, de electrónica. Su esposo era electricista. Entonces, apoyados con él y otra persona que conocieron de RCA, empezaron y desarrollaron un sistema de videoportero. Ahí, ese es su origen. Ahí, ese es su origen. Entonces, lo simpático del asunto es que tenía cuatro cámaras o cuatro prototipos. Estaban medio raros. A diferentes alturas de la puerta. Porque decía, si es muy alto, si es mediano o si es un niño, puedo ver este... Sí, porque vamos a recordar de que también en esos tiempos, la óptica se manejaba con lentes fijos. Exacto. Era 35 milímetros, eran 50 milímetros. Entonces, por esa situación de que no había lentes gran angular. Exactamente. Entonces, tenían que estar viendo dependiendo las secciones. Exactamente. Por eso la... Incluso, pues, las primeras imágenes como estas fueron blanco y negro o blanco y escala de grises. Entonces, el color no estaba tan generalizado por varias condiciones, aunque ya había algunos desarrollos de prototipos de cámaras a color. Digo, si las de blanco y negro se veían así, con mucho ruido, que era lo que este... Era el problema que tenían. De hecho, las más avanzadas eran las de... las cámaras de televisión. Digo, por tamaño... Entonces, ellos empiezan a compartir ciertas tecnologías. O sea, el broadcast con el CCTV. Empiezan a compartirles tecnología para poder desarrollar ellos o hacer en miniatura, vamos a decir, realmente en miniaturas, que no eran tampoco tan miniaturas, las cámaras. Entonces, ahí surgen cámaras, marcas como National, no sé si tú recuerdas de National. Yo creo que después fue como Panasonic. Correcto. Entonces, National, Siemens. Siemens después pasó a ser la patente Burle de Philips. Philips, Burle. Philips, después Burle y actualmente es Bosch. Entonces, digo, ha sido una evolución. Y también los primeros grabadores empiezan a aparecer en 1951. Bueno, acuérdense que en ese entonces nada más se podía ver. Entonces, tenían que empezar a ver cómo documentar, cómo empezar a hacer lo que es la visualización, la investigación forense. Entonces, para eso ya empieza en 1951 el formato que es VTR. VTR. Videotape Recorder. Porque grababan en... Unas cintas. Unas cintas. Exactamente. Como las películas del santo. Sí, 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 exactamente. Que se grababan. Antes de eso, antes de haber empezado lo que era la cinta, se dio lo que es la fotofilmación. Prácticamente eran unas cámaras grandes y que estas se les apretaba el gatillo, se les hacía el trigger y empezaban entonces a tomar una secuencia de fotos. Entonces, de ahí empezó lo que es la fotofilmación. Eran las BDB, ¿no? Cámaras BDB creo que eran las... En esa marca entonces y tenías que llegar y sacar lo que era el rollo y llegar y revelarlas. Entonces, uno de los puntos principales que aquí se ponen es, fueron instaladas las cámaras en 1968, se instalaron en Estados Unidos, en Nueva York, a nivel de avenidas, de tiendas departamentales. ¿Por qué? Porque la finalidad era tratar de bajar el índice delictivo. Pero, no se logró hacer lo que pasa hoy en estos días. Se están poniendo muchas cámaras, pero no baja el índice delictivo. Y fíjate, a pesar de que, acabo de decir que Nueva York se empezaron a ponerlas en 1968, en Inglaterra, fue el que empezó a poner, el gobierno de Inglaterra, fue el primer gobierno en poner cámaras en vías públicas. Entonces, ellos actualmente creo que ocupan, como país, el primer lugar en cuanto al número de cámaras por persona. Creo que tiene 70 cámaras, según más o menos la estadística que encontré, 70 cámaras por persona. Entonces, sí es un... Va creciendo mucho. Es un mundo. Aunque los países asiáticos son los que tienen el mayor... Son los que se llevan el... El del consumo, el mayor consumo. El mayor consumo. De sus mismas marcas. Es tremendo. Lo que pasa es que, bueno, lo vamos a hablar un poquito, pero el consumo es por la misma demanda de su propio mercado. Exacto. También su nivel de territorio es muy extenso. Entonces, también millones de gentes tienen que ser visualizados por millones de cámaras. ¿Estás de acuerdo? Sí, sobre China. China es uno de ellos, pero también, vamos, todo eso, todo el continente asiático es lo que hace realmente una demanda grandísima. Bueno, pues estábamos con lo del Vidicom y digo, y dentro del Vidicom me llamó la atención que hay varias, este... Hay varios Vidicoms que tienen diferentes nombres porque empezaron a aplicar diferentes tecnologías. El Vidicom normal que se inventó en ese tiempo, de ser un tubo de rayos catódico enorme, empezó a ser cada vez más y más y más pequeño. Este, hay, en 1950, fue desarrollado por RCA, el Vidicom como tal, RCA. Después salió otro que se llamaba Publicom. El Publicom fue desarrollado por Philips. O sea, desde ahí empieza ya Philips a ser parte de esta historia. Después, hay otro que se llama Saticom. Este fue inventado por Hitachi en 1973, ya más para acá. Y después hay otro que es Pasecom. Este es inventado por otra empresa japonesa que es Toshiba. Aquí hay, bueno, para los que estamos en la seguridad, también hay un... Tienen ellos ese Pasecom, se le adquiere la patente a una empresa alemana y desarrolla hacia otro rumbo que... O sea, otro mercado, que es la empresa Heyman, que es la que hace los piro sensores de todos los detectores de movimiento. Entonces, les hace el detector de este. Y los buenos detectores de movimiento, o PIRS, los infrarrojos, son Heyman. Después hay uno que se llama Nebicom, por otra empresa japonesa, que es Matsushita. Y al final aparece Sony, que empieza ya a tomar otro rumbo con el Trenicom. Pero ellos ya empiezan a aplicar una tecnología de división de color, que más o menos ha ido evolucionando. Y lo vamos a ver al ratito, cómo es que se fue transformando el Vidicom ya en lo que es actualmente el CEMOS. Porque este Vidicom ya hace una división de colores, los tres colores básicos, que es el rojo, el verde y verde. Sí, red, green y blue. RGB, es que las cadenas de RGB. Lo que significa, ¿no? RGB. Las siglas. Sí, entonces, digo, esto es una historia... Así como vamos avanzando, más o menos, a inicios de los 70s, se crea lo que es el BCR, que es Video Cassette Recorder. Exacto. ¿Se acuerdan? En un inicio empezaron con unas cintas, y ahora se va a formatos de cassette. VHS y beta. Beta y hasta 8 milímetros. Sí, bueno, algunos tuvieron... Diferentes formatos, en los cuales, pues, obviamente ya se tenía... Como va creciendo, va evolucionando la era de lo que vienen siendo los equipos. También, como bien decías, en un inicio las cámaras eran gigantes, y lo que ha pasado ahora con la electrónica, pues, que tiende a hacerse más pequeña, y más pequeña, y más pequeña, y más pequeña. Entonces, así hemos ido avanzando al paso de los años. Pues, de hecho, yo recuerdo los primeros kits que trajo Sony en 1989, antes de Ultrac. Sí, pero no te saltes tanto, porque todavía vamos ahí, ahorita te lo dejo para cuando llegue así. Es que estaba haciendo memoria. Más o menos, igual, sobre los setentas y ochentas, empiezan a hacerse ya las cámaras para exterior. Cosa interesante, porque anteriormente nada más las cámaras eran en forma de interiores. Sí, 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 totalmente para interior. Entonces, empiezan ya a desarrollar lo que vienen siendo las cámaras para exteriores. Se empiezan a dar lo que son los secuenciadores. ¿Qué es un secuenciador? Y también se empezaron a dar los quads. El secuenciador, amigos, es la imagen que te va apareciendo de la cámara 1, y después aparece la cámara 2, y después la cámara 3, y después la cámara 4, y otra vez, dependiendo cuál era el procesador, era 4, 8, 16. Si era ese de 4, empezaba 1, 2, 3, 4, y otra vez 1, 2, 3, 4, era una secuencia. Era un ciclo que continuaba, y tú le ajustabas el tiempo con el que querías que se retrasara, que se mantuviera la imagen 1, 3 segundos, y después la imagen 2, otros 3 segundos, y así sucesivamente. Los quads llegaron al momento de presentarte en la misma pantalla la división de 4 cámaras. Exactamente. Entonces, ahí ya tenías la posibilidad. Pero, en ese entonces, así tal cual aparecían las imágenes, así se mandaban grabar, o en secuencia, o en quad. Hasta que, obviamente, empieza a principios de los ochentas, ajá, entre ochentas y noventas, empieza lo que viene siendo el multiplexor. Sí, empezaron a llegar algunos a la escena, pero, digo, antes, hay que hablar un poquito de las grabadoras, porque también el tema de las grabadoras fue muy interesante. Sí. Bueno, hay que recordar también que, para estos, para una grabadora podría ser, había dos formatos también, el sistema PAL y el sistema NTSC, es el que trabajamos en, se trabaja en Estados Unidos. Y en Europa. No, el NTSC es... Ese es americano. Americano. Y el PAL es europeo. Y el PAL, pues, es europeo, porque uno trabaja a 60 Hz y otros a 50, que es acá el NTSC, que es para... A ver, recuérdenos que es NTSC. Es National Television Standard Communication. Entonces, es el sistema de comunicación estándar que se tiene en América, que es a 60 cuadros... Por segundo. Por segundo. Y es a 60 MHz. No, es al revés. Ya me estoy haciendo yo también. 60 MHz. 60 cuadros y 525 líneas de transmisión, son las que tienen. Y el PAL, que es, que es, que... El Face... Face de fase. Alignment line, algo así, línea de alineación, de fase. De fase. Entonces, ese es el PAL, que se trabaja a 50, y ese nos da 50 cuadros por segundo. Obviamente, ¿qué viene siendo? Pues, la manera en que, cómo se va entrelazando las líneas. Ah, sí, porque aquí hay dos sistemas, lo que mucha gente dice, no, es que yo tengo 1080p, y yo dices, tengo 720i. Entonces, ¿qué es? Dicen, no, pues es que tú tienes menos líneas de resolución o menos calidad. Y en términos generales, es exactamente lo mismo. Nada más que el sistema progresivo, que es el P y el I, que es entrelazado en inglés. Entonces, tienen una, una, la, la, la diferencia en cuanto a, ya en los equipos modernos. Se, se descubre, se hizo para los sistemas de cinescopio. Ajá. El sistema entrelazado. ¿Qué consiste el entrelazado? Que te presenta las líneas pares y después las impares. Las pares y las impares. Entonces, como los transmite a una velocidad, este, continua, que el ojo humano no, no lo percibe, entonces uno lo ve como imagen natural. Ajá. Pero cuando se empiezan a inventar los televisores de, de plasma, los primeros, se empieza a ver lo que se llama el famoso blur, cuando eran, este, cuestiones de acción, películas, o, este. Lo que es lo borroso. Cuando empezabas y tú veías esa forma como, como se, como sombra. Como sombra. Entonces, a veces acababas así medio mareado después de, de ver una película y decías, ¿por qué se ve tan, tanto, este, te mareaba, pues? Te mareaba porque había mucha, mucha sombra. Entonces ya se empiezan a salir los progresivos, que es una imagen, otra imagen, otra imagen, otra imagen, de forma continua, que eso es para los televisores o para los monitores actuales, que no tienen ningún problema. Incluso hay videos donde se ven así, este, las imágenes en el monitor, así se ven las rayitas. Estos son cuando son, este, entrelazados. Bueno, seguimos con lo que son, este, en las, en los ochentas, entre setentas y ochentas, se empiezan a fabricar también lo que son los escáneres. Era un escáner. El escáner era un mecanismo en el cual tú te giraba de izquierda a derecha y hacía totalmente como lo que es un ventilador, un paneo, que es lo que va a izquierda a derecha, izquierda a derecha, y ya sobre de eso ponían la cámara. Eso era el primer, el primer escaneo. Y después se inventan lo que son los pan and tilt. El pan era lo que era izquierda a derecha y aparte ya de arriba hacia abajo. Exacto. Ajá, y tú tenías que montarle aquí la cámara, entonces sobre de eso ya hacías los movimientos que tú querías, entonces ahí aparece eso. Ahí aparece Pelco, que fue uno de los... Ahí es donde surge Pelco con la gran mayoría de... Ellos manejaban mucho lo que eran los housing, los gabinetes de uso rudo. Exacto, sí. Y ya nada más empezaban a integrar las diferentes cámaras y también con lo que son los estos escáneres o pan and tilt, más aparte los lentes zoom. El lente zoom también era un arte ponerlo porque obviamente tenías que diferenciar todos los cables hacia que iban hacia la cámara. Entonces la cámara, tenías los lentes de la cámara zoom para decir arriba a mayor potencia, menor potencia, para alejar, para acercar el lente, para abrir el iris, para tener preset en dado caso que se quedara en una memoria en específico. O sea, todo eso era por separado, amigos. Entonces imagínense todo lo que era la parte de ingeniería, todo lo que tenías que saber y apretar y programar, en fin. Bien, entonces estamos hablando que en eso se dan lo que son los lentes zoom. También anteriormente en esos años, entre los ochentas y noventas, se daba lo que eran los lentes fijos. Las cámaras necesitaban un ángulo de apertura, entonces tienes que intercambiar un lente. Ah, que esté de 25 milímetros. No, no, que se ve muy cerca. Ábrelo. Entonces es uno de 12 milímetros. No, 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 que necesitamos más. Entonces uno de 8 milímetros. Entonces era 100% de saber utilizar dependiendo el campo de visión. Sí, porque yo me acuerdo que había 4, 6, 8, 12 y del 12 ya se pasaba a 16, 24. Sí, en fin, era un mundo de lentes anteriormente. Entonces todo eso se llegaba a utilizar, se tenía que implementar. Es más, tú no usaste el viewfinder. El viewfinder de computar. Así es, en esos viewfinder era como un tipo telescopio de estos, de los que usan los piratas. Catalejos. Un catalejo que tú veías y en ese momento te marcaba si abría o cerraba el ángulo y si lo acercabas. Entonces qué tipo de milimetraje necesitabas. Necesitabas. Exactamente para la cámara. Posteriormente se creó las famosas regletas en las cuales ya tú le decías, tengo tantos metros de distancia, tanta apertura, con este tipo de formato de CCD, un tercio, un cuarto. Y entonces ya te decía qué tipo de lente necesitabas. De hecho, en Rainbow tuvo uno que era muy, muy práctico. Creo que era el que más se peleaban. Cuando ibas a las expos te traías así bastantes para tus clientes. Para poder ahí aplicarlos. Yo me acuerdo que ahí uno va aprendiendo muchas cosas. Sí, entonces ahí vas aprendiendo y te vas dando cuenta de cuántas tecnologías están aplicándose día a día. Sí, tecnologías de óptica, tecnologías de iluminación, tecnologías de energía, tecnologías de comunicación, tecnología de conductividad. Tantas cosas que uno se va interesando, va a ir conociendo. Y es por eso que estamos, yo amo esta industria, créanmelo. Por eso estoy aquí tantos años. Porque día a día, ahorita, ahora con la nueva era que se está dando, también uno aprende. Seguimos aquí. Seguimos en lo lógico. Las cámaras eran de cuántas líneas de receta. Porque eran TVLines. Anteriormente se manejaban las cámaras por líneas de televisión. Entonces se manejaban 330 líneas en color y 480 en blanco y negro. ¿Y por qué había esa diferencia en color y en blanco y negro? Blanco y negro estamos hablando que son escala de grises. Porque obviamente era mayor sensitividad o mayor captación en situaciones de poca luz. Por eso es la situación de que se incrementaban las líneas en blanco y negro. Quiere decir que en blanco y negro siempre ha sido mejor para ver en situaciones de muy poca luz. Exactamente. Y para esa tecnología, el CCD era lo mejor. Hoy en día, el CMOS, los nuevos chips, trabajan, anteriormente trabajaban con, necesitaban más luz para poder ver. Para poder ver, exactamente. Día a día han mejorado. Entonces ahora ya están diferentes tecnologías. Starlight, lowlight, mil cosas. Quiere decir que esa tecnología del CMOS ha mejorado. Entonces ya ha trabajado en situaciones de muy poca luz. Sí. De hecho, ahorita que dices, yo recuerdo bien que era muy paradójico para los bancos. Porque ellos te llegaban a comprar cámaras de 520 líneas en blanco y negro. Sí. Y decían, ah, no, top en cámaras. Sí. Te compraban un monitor de mil líneas porque había unos de mil líneas. Ultrac tenía esos monitores. Correcto. Ultrac tenía unos monitores de mil líneas de resolución. Y yo, sorpresa, tu grabador era de 380. 380 líneas. Entonces, por eso es cuando publicaban las imágenes, se veían tan mal. O las imprimían en esas famosas impresoras térmicas. Se veían tan mal porque precisamente no era lo que estabas visualizando, sino lo que estabas grabando. Entonces tenías muy alta resolución en visualización, pero no en la grabación para poder imprimir una foto de calidad o tener una imagen de calidad. Después se evolucionan porque estas grabadoras, me acuerdo, Geyer tenía el liderazgo. Después seguía Sony. Pero aquí viene lo paradójico. El líder era, pues, Sanyo. Sanyo. Era el principal maquilador. Maquilador porque Sanyo le maquinaba a Sony. Entonces. Y eso ha sido todo en todas las marcas. Entonces, afortunadamente o desafortunadamente, hay muchas maquilas que no sabemos ni de dónde vienen. Bueno, algunos saben de dónde vienen, otros que no. Cuando tú piensas que estás comprando un teléfono, una cámara, un monitor y dice la marca, muchas veces no es cierto. Porque cuando lo abres, ves los componentes que vienen de diferentes marcas, ¿no? Tú le pones la tecnología que tú quieras y en base de eso ya va a funcionar y por eso se hace un producto único. Pero, sin embargo, está utilizando componentes y el armado y el diseño viene de otra marca, ¿no? Exactamente. De otra marca. Le cambia nada más a veces el case y la etiqueta y ya es la marca que tú quieres. Digo, como lo hacen normalmente las maquilas chinas. Sí. Pero, bueno, eso es actualmente. Mucha de la tecnología que se ha desarrollado, no nada más en seguridad, en medicina, viene de fabricantes europeos o de empresas europeas, que por lo que sé, tienen mucho capital para la investigación. Principalmente los alemanes. Los alemanes, exactamente. Alemania es el que tiene mayor poder económico y, obviamente, de siempre, su ideología fue ser los primeros, la mejor raza. Entonces, ellos invirtieron muchísimo dinero. Tienen mucho, mucho, mucho. Entonces, de ahí se viene tanto poderío, ¿no? Sí, pero, digo, obviamente, ¿tú qué prefieres? ¿Una marca que dice Heads, 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 Crush, que no sabes ni qué dicen? ¿O qué es? A una marca japonesa que es Sony, Hitachi, Shiba. Bueno, es que esto viene ya por cuestiones de comercialización, ¿no? Exactamente. Ahí te puedo decir que muchas veces hay marcas que ni idea tienes. Te voy a poner un ejemplo. Hoy día, las marcas, algunas fábricas de inteligencia artificial o bien de almacenamiento están hechas en India. Está un desarrollo fuertísimo en India. Sin embargo, tú cuando vienes aquí, ni idea, ¿no? O sea, no figuran. Pero ya cuando realmente ves que tienen todo ese potencial, solamente ya lo empiezas a implementar y resulta mejor que una alemana, que una japonesa. ¿Por qué? Porque ellos día a día van avanzando y así creo que es en grandes partes de los países, ¿no? Pues sí, pues por decir Philips, que mucha gente dice Philips, ¿no? Pero ellos fueron los inventores del este del compact disc. Pero, ¿qué prefieres cuando vas a la tienda? Un compact disc Philips, un compact disc Pioneer, Sony, Samsung. Eso es dependiendo los lugares. La marca que más se vende en las regiones es por donde más te vas a inclinar, ¿no? Pero, sí, digo, son las formas de comercializar y de desplazamiento de las tecnologías. Pero bueno. Bueno, avanzamos porque ya nos quedan 15 minutos, caray, se va rapidísimo. Posteriormente, a principios de los noventas, empiezan a surgir ya los domos PTZ. Muy bien. Los domos PTZ vienen a sustituir gran parte de lo que vendría siendo el housing, el lente zoom, lo que era el escáner o el palantil. Todo eso empieza a creerse en una burbuja. Y en esa burbuja, obviamente, estaban grandes, pero tenían esa posibilidad de empezar a girar, a rotar, sin tener que hacer la integración. Ya venía totalmente integrado. Y uno de los participantes de esto fue Pelco y Ultrac. Pelco, Ultrac, Sensormatic también. Sensormatic también empezó. Pero más, más. Calatel también. Ah, Calatel, sí, no me acordaba de eso. O sea, han surgido muchos y te puedo decir que ahí es donde realmente se empieza a dar una nueva evolución dentro de la misma era analógica. ¿Por qué? Porque ya le meten más proceso electrónico, ya más trabajo a nivel firmware. Un firmware es prácticamente un chip que tú le grabas ciertas funciones a ese chip y es lo que va a desarrollar el equipo. Lo que va a hacer exactamente. Prácticamente era la programación que hoy en día lo hacen desde una forma remota y desde ahí te están diciendo, yo quiero que hagas esto y se lo mandan y en ese momento lo cambian. anteriormente era yo lo hago lo programo y se lo instalo a la cámara al equipo pero si recordar los primeros vamos a decir, las primeras burbujas eran PTZ PTZ volteados, invertidos porque y adentro de una burbuja, los primeritos con cámaras de caja de box y su zoom por eso eran las grandísimas burbujas unos domos gigantescos que se veían espantosos además, pero era el momento que se daba también en esos tiempos empiezan a surgir lo que tienen siendo las cámaras con movimiento a nivel de rieles no sé si te acuerdas tú principalmente a los centros comerciales había una cámara y había un riel y de repente escuchabas un porque ahí iba la camarita siguiendo y ahí te regresabas y te regresabas era buena idea, ingeniero Molina si lo recuerdas él fue de los primeros y también desarrolladores de esa tecnología así es aunque a veces veías cómo venían echando chispas ahí las cámaras iban y venían de hecho eso lo pusieron en la primer expo seguridad que hubo en México ajá ellos pusieron esas cámaras para promover hacer la demostración bueno continuamos entonces con lo que eran esas cámaras y empieza a surgir nuevo tipo de cámaras de las series análogas con un poquito ya empiezan a subir las resoluciones pero también empiezan las características electrónicas de cada equipo el VLC que es Backlight Compensation o compensación de luz trasera el ajuste de lo que es el obturador la TW la G corrección de blancos todo ese tipo de detalles ya los podías corregir a nivel de la misma cámara entonces ya tú ya tenías la posibilidad de preajustar y también empieza a surgir acuérdate que habíamos dicho que lo que se había dado en el multiplexor era de lo que era detección de movimiento por pantalla tenías una serie de puntos y quien pasaba tú habilitabas esas secciones y quien pasaba por esa sección se activaba y entonces te mandaba un pitido y ya decía que algo había pasado esa misma tecnología la pasaron a las cámaras que es lo que actualmente es parte de los BMS ahora es parte de BMS también pero vamos se empezó con un procesador después la cámara y ahora que es BMS pero en los tres están entonces ve cómo ha ido evolucionando cómo fue evolucionando la parte análoga de hecho yo recuerdo cuando llegaban por sí la Bosch a México que traían las cámaras que tenían el autoseguimiento entonces era así como que wow esa tecnología que te seguía la cámara te parabas te regresabas te hacía zoom se alejaba en forma automática era así como que lo más novedoso que traía Bosch de hecho bueno Bosch ha sacado algunas cuestiones de productos bastante innovadores nos estamos ahí viendo y entonces obviamente también qué es lo que surge los kits esos famosos los kits que salen y a mí me tocó estar en las dos fábricas tanto la de Rainbow que son los que empiezan a traer las cámaras Bullet anteriormente eran las cámaras de tabique así bien gruesotas pero empiezan las Bullet y empezaron ya con primero sin infrarrojos posteriormente con infrarrojos entonces fue un cambio generacional que se empezó a mover y después ya también a la par empiezan los kits los kits yo los ofrezco previo en Ultrac y se daba que tenía Ultrac una serie de familias que era Smart Choice Smart Choice Axis Axis perdón Axis y ahí ya se me fue la otra pero eran las Javelin también era también era parte de la familia de ellos entonces imagínate todo lo que lo que se vendía ya como kits para hágase usted mismo hágalo usted mismo yo me recuerdo antes no eran coaxiales eran de de mini Dean entonces llegabas y insertabas a tu cámara traían también un pequeño audio pero anterior a eso te comentaba hace un momento yo vi las primeras de kits de Sony todavía con Vidicom pero era un Vidicom pequeño porque las las cámaras eran muy parecidas a una una serie que tienen ahí ya Axis de planetas rectangulares horizontales eran muy muy similares pero eran con Sony fueron de las primerititas que llegaron a cuando llegaron a México cuando Sony todavía no era Sony Corporation aquí en México sino que era Sony traído a través de unos mexicanos entonces de una compañía ahí llegó a trabajar Emilio Paz Emilio Paz saludos Emilio saludos el famoso Julián Ruiz también también tiene su fama Juliáncito tiene su historia este pero fueron esos este esas este esos primeros kits como tú dices los de Ultra yo fui los primerititos que vi después hay Axis y Smart Choice que fueron los pioneros en el desarrollo después ya empezaron a entrar toda la serie de marcas pero eran con quads y ya primero con secuenciador y después con quads esa época de los 90 fue muy buena porque se empezó realmente a abrir mucho mercado se creó lo que ahora conocemos como mercados verticales ¿por qué? porque yo me acuerdo que también una de las familias de Ultra que era lo que era este Diamond Electronics ellos hacían una cámara que iba en un tubo y en ese tubo iba una manera de refrigeración para mantenerlo fresco esas cámaras directamente iban puestas adentro de hornos imagínate unas temperaturas gigantescas ¿para qué? para que obviamente vieran cuando se estaba teniendo la temperatura alta que la flama estuviera 100% de color azul quería decir que se estaba consumiendo bien el oxígeno se estaba dando una correcta combustión y así no desperdiciar gas entonces imagínate lo que hacían ya cosas muy especializadas y también tenían la parte médica que tenían las cámaras para estar viendo empezar a ver lo que era cuando se hacían la endoscopía o la la paroscopía también todo eso créeme lo que fue creando se fue dando a niveles gigantescos me acuerdo también que pues estaban las competencias sensormatic sensormatic también muy buenas pero también tenían otras familias en este caso que eran los protección de bienes si los arcos cuando te ponen las etiquetas o sea todo un mundo de cosas de electrónica de seguridad para lo que era el bien común pues yo me acuerdo mucho de robot porque robot este llega en aquellos tiempos robot a vender el 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 bueno actualmente yo todavía he visto algunas por ahí en algunas sucursales y eran muy adelantadas a la tecnología que había sí porque se hicieron compactos a partir de ahí también salieron lo que eran los lentes pinhole o las cámaras con lente pinhole que eran prácticamente muy pequeñitas en donde se podían empotrar en lugares donde no se veían eran las famosas cámaras espías y entonces ya te podías hacer un tipo de espionaje vamos a hacer en esa época también llegó samsung cuando tenía una línea cuando no era así era samsung aerospace tenía cámaras que les llevaban nosotros de tarjeta o encueradas el el board la board cámara y también llegó watec también esas también todavía hay algunas instaladas en algunas sucursales bancarias de esas camaritas watec que eran blanco y negro pero tenía una resolución fenomenal impresionante algo importante las cámaras no se utilizaba con audio ah eso sí totalmente porque por cuestiones de legislación en muchos países principalmente en eeuu no te permitía presentar imágenes que comprometieran en audio entonces por eso siempre el cctv era imagen imagen no audio hoy en día ya se están ofreciendo esas alternativas cámara y audio video y audio entonces ve como hemos avanzado durante todo este tiempo esto si tú quieres en una manera muy resumida es parte de lo que es la era analógica y estamos hablando y estamos hablando de que estamos más o menos hasta lo que viene siendo mil novecientos noventa y cinco noventa y seis porque de ahí empieza una era intermedia que es a través de líneas telefónicas cuando se empiezan a mandar el video por línea telefónica y de ahí surge después lo que es la era IP lo que es la era digital en el dos mil sí en el dos mil ya cuando empieza cuando empieza Axis de hecho Axis empezó antes en mil novecientos noventa y seis exactamente empieza ahí a hacer sus pininos aunque ya se empieza a comercializar ya está ya está hay cámara algo así ajá pero lo tengo para la siguiente sección ya de lo que todo lo que vamos a estar hablando porque en verdad es no acabamos no acabamos y fíjate hay este empresas que a lo mejor para muchos no se les hace conocida pero por decir hay una empresa de las que empezaron ya con los megapixeles es IQ Vision quien sé quién será pero IQ Vision fue también parte de aguas fue estar junto con Arecon con este los otros Arecon Vision Vivotec no con este pues sí que nada más con Arecon y este que fueron los que empezaron a generar las cámaras de megapixel que empezaron ya con dos megapixeles en adelante pero IQ Vision fue adquirida después por Baikon entonces fue ahí donde ya pero ellos traían muy buena Baikon ya también tiene muchos años en la industria también se daba un tubo a tú con la gente de Pell con ese entonces ellos son muy reconocidos a nivel Estados Unidos porque les vendían mucho al gobierno de Estados Unidos entonces vamos si decimos y continuamos créanme lo que no acabamos entonces esta es la primera parte amigos lo que viene siendo la era analógica esperamos que realmente podamos haber aportado un poquito como les digo si ustedes tienen una retroalimentación háganoslo saber y rápidamente para la persona que nos llame al estudio nos mande por Facebook la respuesta se va a ganar una cámara la cámara hecha por risco y es dame la pregunta ¿en qué año? ¿en qué año surgió? la primera cámara ¿cómo se dio a conocer? ¿en qué año y en qué país? está muy fácil la verdad es que más barco hoy ya es de que casi casi está libro abierto más bien dicho esa video que le pueden regresar y ya pueden y ya pueden mandarnos la respuesta entonces la primera persona que nos lo mande con todo gusto se va a llevar una cámara aquí lo vamos a anunciar en el siguiente capítulo exactamente digo más barco digo ni mi maestro de mi maestra de pues amigos pues ya estamos llegando al final ya llegamos al final de nuestro programa les agradecemos mucho su atención y pues el próximo miércoles igual a las 12 con la segunda parte de CCTV que yo creo que vamos a hacer 3 porque todavía falta hablar de los procesadores de los lentes porque no hemos hablado de los lentes hay muchas cosas hay mucho mucho el voltaje ¿por qué 24? porque 12 porque 12 entonces es un mundo esto amigos les agradecemos mucho el habernos dado la oportunidad de estar ahí con ustedes esperamos vernos entonces el próximo capítulo próximo miércoles aquí en Hoy en la Seguridad mi nombre Luis Chávez en mi correo electrónico es luis.chávez arroba tvseguridad.com David Miranda arroba tvseguridad un gusto haber estado tengan un buen día y el próximo capítulo de la Seguridad 6 17 abote este